Música Diez años tuvimos afuera de la parroquia nosotros. Diez años, pero nosotros no nos doblamos, nosotros firmes en la cruzada. Pues si me muero o me enfermo o lo que sea, pues casi es ella la que me va a dar mis caminos que yo me despego. Pero yo de aquí, de ella, no me despego. Y nos acercamos y era la imagen, la imagen intacta de la Virgen que estaba en la posición y todo. Y nos quedamos hasta que se nos enchinó la piel. Música La chunchita, la mamacita, la cupilqueña. Así le han llamado los habitantes de Cupilco a la Virgen de la Asunción de María, desde que su imagen llegó a ese lugar, cuando era apenas un pueblito con 60 habitantes. Desde entonces, se volvió la base de su identidad cultural, pese a los cambios que ha aparecido. Hoy es un centro comunitario de más de 10.000 habitantes, distribuidos en seis colonias y cuatro rancherías, pertenecientes al municipio de Comalcalco, Tabasco. Música En medio de la comunidad, la iglesia se levanta como el epicentro de las actividades cotidianas. Construido con ladrillo rojo, este templo católico de estilo barroco, tiene dos torres con columnas adosadas y un portal principal, que incluye una bóveda falsa y un campanario. Ya en la cúspide, destacan tres cruces que recuerdan a la Divina Trinidad. Dos escenas religiosas adornan la fachada, un relieve que representa la aparición de la Virgen de Guadalupe y una pintura que plasma la coronación de la Virgen de la Asunción en 1990. Con colores vivos y dibujos de flores y plantas, la decoración que rodea toda la estructura expresa un rasgo indígena inconfundible. La nave principal de la iglesia es de forma rectangular, con cuatro torres pequeñas en sus esquinas. Las paredes laterales presentan arcos ciegos, con grandes ventanales y franjas superiores decoradas con motivos florales. Al interior se distribuyen dos filas, con columnas y arcos, que sostienen un techo de vigas de madera, sobre las cuales se asienta un enorme tejado. Si se avanza hasta el fondo de la iglesia, es posible apreciar un gran altar decorado igualmente de madera. De él sobresale el retablo principal que aloja en su nicho a la Virgen de la Asunción y a un costado se encuentra en un lugar especial el Santísimo Sacramento. La Virgen de Cupilco ha generado además un flujo recurrente de peregrinos, que asisten desde diversos puntos del país a su fiesta principal de agosto, mes en el que por 25 días se logran congregar en su santuario hasta 80 mil visitantes. Así es Cupilco, un punto de referencia de turismo religioso, pero también un pueblo orgulloso de sus raíces indígenas, que en conjunto con su fe se mantienen vivas en el día a día. Hay una Virgen que ha hecho muchos milagros y eso ha hecho que se ha convertido en un santuario, un santuario es un lugar santo, donde viene mucha gente a visitarla y son miles los milagros que la Virgen le ha hecho a la gente. Por eso la gente viene a visitarla, no nada más ahorita el tiempo de fiesta, todo mayo también es fiesta de la Virgen. Son dos veces fuertes al año, pero esta es la más fuerte. Cupilco fue mencionado por los historiadores de la Conquista de México como un pueblo de lengua náhuatl, en una región conocida como la Chontalpa. Sin embargo, fue hasta la aparición de la Virgen de la Asunción en 1638 que la fama de este sitio empezaría a difundirse. Mi papá me cuenta que sus abuelitos le contaban, que dice que lo encontraron allí en la playa, allá en Navarre, Cupilco. Dicen, pues mi papá decía que los Ayapa, eso de Ayapa, fue que lo encontraron, no fueron los de aquí. Unos pescadores de aquí de Ayapa, iban, allá por los años 1700, iban al mar a buscar una frutita que le llamaban uva, que era muy especial para ellos, iban a buscarla en un tiempo del año allá, y la traían para acá, y en una de esas, en una laguna, que da hacia el mar, ahí se encontraron la Virgen, en un cayuquito, con una cajita que traía alhajas, por eso a la Virgen le regalan mucho, mucha alhaja, mucho oro. Usted dice que allí lo encontraron, en un barco que venía, que era una señora, ellos pensaban que era una señora que venía en medio del mar, y cuando vieron que era una Virgen. No lo dejaron en Ayapa, se lo llevaron a Jalpa. La Virgen no se quedó en Jalpa, porque lo dejaban ahí, y se daba vuelta. Entonces dijeron ellos, ¿qué hacemos? Vamos a Nakafuca. Se fueron a Nakafuca, no se quedó la Virgen ahí, se daba vuelta. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a Kunduacán. Se fueron a Kunduacán, y pusieron a la Virgen, y no se quedó la Virgen, se daba vuelta. Entonces, ¿qué dijeron los señores Jesús? Ahora, vámonos a Ayapa. Se lo trajeron a Ayapa. No se quedó la Virgen en Ayapa, se daba vuelta. Entonces, esas familias pensaron inmediatamente, y dijeron así, ellos, nos falta un pueblito, que nosotros no lo pasamos a ver. Es Cupilco. Vamos a llevarlo a Cupilco. Ya luego, pues buscaron la forma, porque peleaban, para que le quedara, porque ellos son los que la habían encontrado. pero salen, que dijeron, no, pues, ya luego, como Cupilco, que lejos está de Ayapa, pues, se unieron, y la trajeron. Y aquí, donde la dejaron, ahí la sentaron, hasta el sol de ahora, ahí, ahí sigue está. Ni se movió, ni se, ni quiso hacer, digamos, pues, no hubo ningún movimiento. La primera ermita de la Virgen de la Asunción, era de horcones de madera cercada, con jaguate, y techo de guano. Cupilco era entonces, un descampado, rodeado de camalotales, y yerba martín. A pesar de su sencillez, se convirtió rápidamente, en un centro de peregrinaje, a la vez que su imagen, se tomó como un símbolo de identidad, para los lugareños, de origen náhuatl, y para las comunidades vecinas, de tradición maya y soque. No había sacerdote en ese tiempo, en este pueblo. Aquí un sacerdote, que empezó a llegar, a celebrar la fiesta de ella, fue un padre de Cunduacán, que ese padre se llamaba, el padre, Calistro Mora, uno chiquitito. Ese lo iban a invitar, y le llevaban dos caballos, uno de ellos, para él, y uno para el que lo fue a buscar. y lo traían a caballo, por Amatitán, y aquí se lo traían así. Aquí se estaba el 23, el 24, hasta el 25, a la misa de buen viaje, celebrando la fiesta de la Santísima Virgen. Antes de la actual parroquia, existió un primer edificio, que sobreviviría a la época garritista en Tabasco, de 1928 a 1934, tiempo en que las iglesias, eran derrumbadas por decreto, y las imágenes religiosas, destruidas o quemadas. Entonces los viejitos de aquí, estaba el finado Rosario Rodríguez, Marco Rodríguez, Pedro Rodríguez, el finado Bartolo González, el señor Graciano Montejo, se encargaron de guardar a la Virgen. Lo llevaron para acá, para esta zona, que eran puras montañas, aquí era montaña, todo. Para allá lo llevaron la Virgen, a escaparlo, a meterlo a las montañas. Allá en un lugarcito llamado El Cerro, que era del finado Rosario Rodríguez, ahí le hicieron una champita, de una penca en guano, así, cuatro palitos, y le tejían el guano, y abajo le ponían el tapezquito, y ahí ponían a la Virgen. Por seis años, se mantuvo la Virgen en la clandestinidad, entre camalotales de difícil acceso, hasta donde iba una sola persona a verla regularmente. Estuvo así, pasando de un lugar a otro, en tres sitios conocidos como El Cerro, El Gogal, y El Sacuaniro. Todo lo derribaron, abajo, todo, nuestro escombro, todo lo arrancaron. Este se defendió, porque nosotros estudiamos ahí. vino una maestra que se llamaba Doña Rosa Rodríguez, y el esposo, Don Villafaña, y le hicieron una división de, como entonces había mucha esa caña, sin marrón que le decíamos nosotros, porque ahorita ya no hay, y lo embarraron de arena, de barro y de polvo, arena le echaron encima. Ya luego le pintaron las muñequitas, y ya es diferente. La respetaron. Pero que sí, bailamos en esa iglesia, porque la maestra era protestante. Nos hacían bailar. Y vamos así. Cuando ya estaba claro el agua, ya lo trajeron ellas, y lo pusieron en su ermita. La suerte es que la ermita no lo tomó Garrido, lo dejó ahí, lo había agarrado para una escuela, para una escuela la ermita de la Virgen. No lo tumbó, y ahí lo volvieron a reparar, y ahí estuvo la fiesta de la Virgen ya. Pasado el garritismo, volvió el fervor a Cupilco. Los pobladores se organizaron en un patronato para administrar los bienes de la Virgen, así como los regalos que le llevaban los peregrinos. Entre 1960 y 1966, el patronato y la parroquia de Comalcalco, de la cual dependía esta comunidad católica, llevaron a cabo la construcción del templo actual. Porque esta era una iglesita chiquita, de ocho jorgones, pero de ahí se fue agrandando, fue una nave chiquita, luego fueron, acercaron otras naves más grandes, ya la agrandaron más porque ya era la multitud, mucha gente y no entraban pues. Mi papá sí me platicó la historia de cómo empezaron a construir esta iglesia. Y le decía, papá, ¿cómo se hizo la iglesia? ¿Cómo construyeron? Y él me decía que cuando comenzaron a construir la torre, acarriaban los ladrillos en red. Los traían de una comunidad aquí muy cercana, todos cargados con su red, traían los ladrillos y no tiene cemento, solamente él me decía que tiene, con pura ostión, molían y revuelto con cal y ahí empezaron a construir. Y esa es la forma que se construyó la torre, donde sí todavía recuerdo y eso no fue que mi padre me lo dio, sino ya tenía una edad como de 10 a 12 años cuando empezaron a construir a los lados ya de lo que es loco de la parroquia, los pilares, lo que es el altar. Este crecimiento se vio interrumpido en 1971 por un conflicto interno que dividió al patronato de Cupilco. Llegó la orden de cerrar la iglesia y suspender sus servicios, pero mientras un grupo salía, la otra fracción se apoderaba de las instalaciones y de un conjunto de joyas que llamaban el tesoro de la Virgen. Estábamos de cruzado metido ahí en la iglesia, pero atrás de nosotros había un grupo de gente como de 150 gente y nos corrieron y nos corrieron de la iglesia. Los cruzados lo corrieron para que lo dejaran ellos ahí. Bueno, nosotros como cruzados como sabían positivamente que no estamos buscando interés. Entonces dijo el padre Mariano Rodríguez, no se preocupen, hijo, ahí en la ermita de Santa Cruz, ahí se va a celebrar una misa un domingo y el otro domingo se va a celebrar aquí en el Zapote en la Soledad. Luego de una visita, las autoridades municipales ordenaron cerrar nuevamente la parroquia por un supuesto consumo de alcohol en su interior. El grupo que mantenía el control de la iglesia se atrincheró desatándose así una batalla campal. Se sueltó una balacera de piedra, rompieron tres puertas de la iglesia a la gente, lo hicieron pedazo, salieron huyendo los que estaban allá adentro, allá hay una casa enfrente, se lo dejaron sin teja, allá la curva otra casa le lo dejaron sin teja. Bueno, ya déjense de chingar, ya hicieron lo que quisieron, déjenlos. Entonces vinieron las patrullas y vamos a recoger los muertos, vayan a recogerlos. Ninguno lastimado, vean el milagro de la iglesia, ninguno lastimaron. Apoyados por la policía, el grupo de fieles expulsados años atrás logró recuperar la iglesia, pero para evitar una nueva confrontación fue necesaria también la presencia del ejército. La solución definitiva a este conflicto entre feligreses vino con la aplicación del artículo 113 constitucional que prohíbe que un laico administre una parroquia. El gobierno estatal notificó de eso a las autoridades católicas en Villahermosa y éstas a su vez actuaron en consecuencia. Estaba en la colita desayunando al obispo con dos sacerdotes. Llegué, lo saludé al obispo, los sacerdotes y me dice ¿qué decía ahí? Yo, padre, vine a hacerte una pregunta y a ver si te llegó los papeles de la parroquia de Cupilco ayer, sí o no. Sí, hijito, ya ayer me llegó en la tarde me llegó los papeles. Ya está listo, ya está en mis manos. Bueno, ahora, padre, ¿qué sacerdotes nos vas a mandar? Ese que está parado allá, dijo, ese es el que va. Era el padre Pascual, estaba nuevecita el padre Pascual. Aquí tienes tu casa, padre, aquí tienes tu parroquia. Por eso el padre Pascual de los 18 años lo tuvimos aquí. Con nosotros Pascual trabajando, pero así de tú a tú. Los muchachitos que estaban ahí los mandé por un tubo con los soldados. Estos eran unos problemas que había grandes porque no le citaban el artículo de ley. Volvieron los años de abundancia a la iglesia de Cupilco. Se reactivaron los servicios oficiales y eso fue una buena señal para una de las actividades más significativas dentro de la comunidad, el cambio de vestido de la Virgen. Antes era de cada mes, ya ahorita ya es cada sábado porque ya dice el padre que como tiene mucho vestido pues hay que estarse lo poniendo. Todos los sábados aquí se le cambia el vestido a la Virgen, es un rito. Los sábados se reúne la gente del pueblo, se le cambia el vestido, se le reza el Santo Rosario y la Santa Misa y la familia que va a donar el vestido, trae el vestido y se lo entregan y ya se hace el cambio de vestido. Ahorita tenemos como hasta el mes de junio, julio ya agendados vestidos. Mi cargo es de recibir las familias que vienen que vienen a ofrecerle a la Virgen a estos vestidos que están a mi lado que se ofrecen de cada año de la familia por alguna de las promesas que hacen por alguna enfermedad por algún accidente y ellos se ofrecen ofrecen un vestido a la Virgen a través de los milagros que ella le comparece a la familia que les dona. La dejamos le deseamos sus vestidos, le quitamos su vestido, la haciamos con el algodón y la loción que se le echa al algodón se asea bien y se... y ya de ahí se le pone su vestido que le traen, le quitamos el que usted tiene y le ponemos el vestido que se le va a poner. Que ya hay demasiado vestido aquí, como se quiere decir, ahí en abundancia porque pues familias la traen solamente por ocho días la luce y después de los ocho días se guarda. Así de uno de los vestidos de ahí mismo se agarra y se llevan al museo. Se han logrado juntar miles de vestidos que lo que hacemos aquí cuando vienen parroquias de otros lugares o comunidades les regalamos y que tienen imágenes más o menos de la misma medida de la Virgen le hacemos regalos de los vestidos de la Virgen. Ahorita con este padre que hay porque antes lo bajaban los padres sino los señores pero ya el padre ese que vino cambió. Dijo no, el derecho de ustedes es que lo bajen. Ustedes lo visten, ustedes van a bajar, lo van a subir y nosotros bajamos los cuatro, entre los cuatro bajamos a ella, a la Virgen y ya entonces lo bajamos, le vamos a quitar su vestido, su peluca, todo, le quitamos su corona, todo. El vestido más antiguo es el bordado, este bordado se ha venido guardando yo hasta después de los 14 años hacia acá, según mi compañero los que estuvieron ese vestido lleva aproximadamente como 45 años que se ha estado guardando. Por lo mismo en el cargo que cuando recibí a la persona que pasó, ese vestido se ha ido manteniendo como un reliquio porque es un bordado de muchos años. A través de los otros vestidos que ven ahí como trajeta vasqueña pues también son nuestra cultura, nuestras tradiciones que se han ido por así como observación se han guardado. Historias que solo se pueden explicar a través de la fe han unido a los feligreses con la Virgen de Cupilco a través de los años. Algunos de estos milagros y apariciones aún están presentes en la memoria de los creyentes. Yo tuve un hijo grave, mi esposo estuvo grave, ya los doctores me habían dicho que ya no. Tenía una enfermedad mala me decían ellos pero yo vine con el padre y me dice que era el padre Pascual, todavía estaba yo joven. y dice no, dice no, no creas dijo que lo que te digan es malo, tú por eso estás aquí dijo para que tú ella le pidas dijo que sí te lo va a salvar y un hijo también mío y sí, gracias a Dios me hizo mi milagro y por eso le tengo fe a ella. mi mamá no podía quedar embarazada ella promete un vestido con el cual se le entrega un 15 de agosto y aparte de eso ella se roba a dos niños Dios entonces ella se da con la noticia de que un 31 de diciembre ella pues le dicen que está embarazada y yo nazco un 11 de agosto y pues eso mi mamá me lo va inculcando ella me viene trayendo y pues yo de ahí agarro ese amor. Yo le entregué el primer vestido a mi madre se lo entregué cuando mi hija estaba estudiando la prepa para que ella saliera bien que fuera como dijo Neusia le entregué su vestido de otra mi hija que también estudió y también le entregó un vestido y luego le entregué un vestido cuando mi nieto estaba enfermo estaba bien enfermo bien grave y que decían los doctores que ya no iba a sanar y se lo prometía a la Santísima Virgen y le entregué el vestido con él con mi nieto y si el niño sanó ya ahorita está estudiando universidad y gracias a Dios quedó bien como a las 11 de la noche estaba lloviendo y los policías andaban dando su vuelta cuando lo vieron que la chunchita iba en el parque y dio la vuelta y agarró la carretera y los policías en vez de seguirlos se vinieron corriendo a avisarle a Ricardo fueron a verlo ahí estaba chunchita y decía la policía tócale el vestido ahí está mojado y se está lloviendo nada que mojaba hasta el vestido de chunchita ese otro milagro que le dejó a la policía tuvimos la fortuna de tener ese milagro siento yo porque porque en esa ocasión el padre Enrico nos pidió que pintáramos la imagen de la coronación hice varios bocetos le hice varios dibujos porque me pidió que le hiciera varios dibujos para ver de qué manera iba a hacer la composición de la pintura y esto en dos ocasiones en tres ocasiones le digo padre aquí está el boceto y me dice no, no, no quiero que lo cambies de esta manera de nuevo hago el boceto y de nuevo me dice no, me gustaría de esta otra forma y ahí como que era muy complicado y hasta ya luego ya le comento a mi esposa oye por qué no vamos a hacer lo mejor allá en la casa de la virgen que es en la aquí en la parte de atrás y nos fuimos para allá y entramos y empezamos a dibujar haciendo los bocetos pero en quizás como en diez minutos que llegamos por ahí empieza una gran tormenta una lluvia pero fuertísimo y entonces volteo a ver hacia atrás y me doy cuenta que había alguien ahí en la entrada de la de la ahí en la casa de la virgen y le digo a mi esposa cerraste la puerta no, si ya le puse candado no, le digo allá hay una persona hay alguien hay una mujer que está parada por allá y cuando volteé a ella a observar a ver si era verdad no, si dice quién será y nos acercamos y era la imagen la imagen intacta de la virgen que estaba en la posición y todo y nos quedamos hasta se nos enchinó la piel y luego me voy con el padre enrico y le digo padre fíjate que aquí está la obra y no le dije lo que había pasado esto era lo que andaba yo buscando y bueno pues ya le digo a mi esposa yo creo que la virgen quiere que de esta manera quiere que se haga la composición y ya pues enseguida nos fuimos a pintarla ¿no? Las manifestaciones de la virgen y el fervor que despertaban desde siempre en varias comunidades indígenas no pasaron desapercibidas para la iglesia católica El pueblo de Tabasco te pide que corones como reina y madre nuestra a la santísima virgen Asunción de Nuestra Señora de la Asunción de Cupilco El obispo don Rafael en una de sus visitas que hizo a Roma le contó la historia de la virgen al papa y al papa eso lo cautivó porque era una virgen que nadie sabe de donde vino de pronto apareció en el mar y que se volvió muy milagrosa y se convirtió en un santuario entonces el papa Juan Pablo II quiso venir a Tabasco y la quiso coronar como patrona y esa imagen que tenemos ahí en el centro de las torres es precisamente cuando el papa la está coronando aquel 11 de mayo de 1990 y la nombra patrona de todo Tabasco por eso ahorita en el mes de agosto viene gente a peregrinar de todo Tabasco Juan Pablo II la que vino a coronar la virgen una vez vino allá en parrilla y hermoso ya y venimos conociendo la coronó la virgen y como tan milagrosa que es que llega mucho visitante quedó en primer lugar en 2010 daría inicio un proyecto inédito que ha pretendido desde entonces rescatar la historia y la memoria colectiva de Cupilco con esta idea se concretaría el museo comunitario bajo el liderazgo del párroco de origen italiano Enrico Lazzaroni que contó con el apoyo de los propios pobladores así como de un comité de investigadores nacionales e internacionales El objetivo de este museo es que Cupilco tiene una identidad y esa identidad dice que desde en la historia que la hicieron al margen de la virgen a través de la fe entonces esa identidad esa parte es la virgen entonces este museo nace alrededor de ella alrededor de la fe entonces es comunitario difiere mucho de un museo institucional de un museo familiar etc este museo es comunitario y su objetivo es precisamente darle vida diariamente el museo comunitario solamente se habla exclusivamente los domingos de 9 y media de la mañana a 3 de la tarde pero aún así pues a veces las personas o a veces un grupo de jóvenes que vienen de universidades a veces vienen preguntando sobre cultura ahí nos pueden contactar para que nosotros nos pongamos de acuerdo un día y un horario establecido para que ellos puedan venir si ellos quieren guías nosotros se los podemos proporcionar para eso es nuestra página realmente no hay por decir como en otros museos que hay ciertos objetos más concretos aquí no aquí es todo lo que hay aquí es de la comunidad de la comunidad en sí hay ciertos registros hay ciertos folios pero que realmente pertenecen al museo este museo es totalmente comunitario no tiene nada que ver no hay instituciones que estén directamente involucradas parte central en la exposición del museo comunitario es un mural que recoge toda la tradición oral en relación a la virgen de Cupilco fue elaborado por el pintor de origen chontal Eliazar Hernández con apoyo de los mismos pobladores El proceso aquí empezamos a trabajar gracias a la gente que visitaba el museo y aparte también de los que conocemos estuvimos preguntando e invitábamos también a que pasaran a ver lo que estamos haciendo que ellos eran nuestros mejores críticos para que ellos nos dijeran que es lo que les faltaba y eso fue lo bonito porque así se fue creando ¿cómo lo encontramos? y ahí lo fuimos plasmando y fíjense que se encontró con tal elemento y ahí lo íbamos plasmando y entonces eso fue padre y hasta que terminamos la obra Todo lo que encierra la cultura de Cupilco sus tradiciones religiosas gastronómicas e incluso su organización social comunitaria alcanza su mayor expresión en las fiestas patronales celebradas en agosto en las que participan cerca de 300 personas locales y otros cientos más de las comunidades alidañas que se ofrecen para llevar a cabo las novenas son 25 días y cada día es una novena una familia o una comunidad agarra la novena y se llevan a la virgen durante el día y allá le hacen rezo comida y luego por la tarde la vuelven a traer al templo ya con música y con el rama y con todo y ya por la tarde terminamos con la santa misa y así todos los días una familia o una comunidad le toca la novena le agradecemos más que nada a Dios por darnos este privilegio de que nos den la primera novena y de que contemos con la presencia de la virgen en nuestra casa en nuestra comunidad más que nada que es en rachería libertad primera sección de paraíso tabasco más conocido como el chivero una madre tan milagrosa y que los días de la fiesta como ahora viene la fiesta de agosto miles y miles de personas juventud de familia entonces le vienen a pedir algo ¿no? y cuando le conceden traen libros de estudio para los niños para que aprendan a leer y recibir otro que si un retratito de una familia también y cuando le pide y le cumple le vienen a traer un regalo un becerro una limona así grande hay el que trae hasta de a dos o tres animalitos en camioneta adornado con su guante pues nos preparamos en que tenemos que adornar hacer el actar coordinación con nuestra iglesia de nuestra comunidad y este y coordinación con el sacerdote de nuestro municipio de paraíso y este también empezamos a hacerlo económicamente porque pues nos genera ahora sí que un gato pero pues gracias a Dios le damos que nos da vida y salud y trabajo que es lo importante ¿verdad? que también lo que no puede faltar es la música los cohetes siempre está Globo por supuesto también por las tardes ¿no? y desde hace unos años se está terminando con algunos bailes los fines de semana también bailes populares para la comunidad quienes quieran venir por parte de la iglesia con el sacerdote y el equipo de trabajo que tiene ellos se encargan de organizar esos bailes no duran toda la noche solamente por un rato para amenizar y también aquí es más fuerte todavía el día de los milagros por eso la fiesta se prolonga todo el mes porque está el día de la virgen y el día de sus milagros y el día de los milagros es el 24 de agosto y la enrama por eso es el 23 y es más fuerte todavía el día de los milagros que el día de la virgen que el día de su santo muy aparte de la fiesta está la feria que normalmente se da por la noche el 23 para este año y ya por tradición también por costumbre ya de años anteriores es todo el día normalmente ya sea en un salón o en lugares públicos pues se hace bailes donde pues todo el día hay un está amenizando por ahí algún grupo la gente baila consume su su cerveza y micheladas ahí de todo de todo que de todos los gustos y este año en particular pues se va a ver retoreadas la identidad de los cubilqueños tal cual la conocemos está en una fase de transición donde los jóvenes juegan un papel determinante para que la cultura que han atesorado sus antepasados resista el paso del tiempo yo desde niño me crié con mi padre y mi madre hablar lo que es el náhuatl ellos si hablaron el español pero eso son nativas de aquí del área de cupilco mi madre fue de lagartera y mi padre fue de paso cupilco claro que esas raíces ahí crecieron ellos no sabían leer y me dieron esa bendición de que yo aprendiera y ya luego pues ya mucha gente ya han estado perdiendo esta cultura tenemos que ver que todo esta zona es una zona indígena que es la zona de Comalcalco y parte de Jalpa también que es la zona indígena de aquí que tenemos en la zona de la Chontalpa entonces hay una característica muy fuerte con la virgen aquí ellos le llaman la chunchita le llaman la mamacita entonces hay una relación muy íntima con ella y este pueblo es un pueblo católico que fue porque yo soy un pueblo católico en la zona por acá tenemos que tomar como una doctora especialista de Tane para que de aquí llegar a mirar con un jóvenes o de mayores edad no lo saben hablar o aunque si lo saben la pero se niegan de decirlo pero lo que no pierden es su costumbre si hubiera una gran cantidad de jóvenes que involucrados en esta parte creo que sería muy grande la difusión que tendríamos ahora porque realmente está esta parte de difusión los jóvenes creo que son la parte fundamental yo pues desde muy niños me he sentido muy orgulloso de vivir en este poblado es un lugar en el que no me iría no tengo razones para irme al contrario tengo razones para continuar aquí siempre desde pequeño pues mi mamá y papá nos nos llamaban no parecen ahí viene ya los peregrinos nos emocionaba mucho ver a la gente como antes había muchas peregrinaciones del poblado vecino que de ayapa y venían caminando y ya pasaba frente a mi casa y con mucha alegría veía esa fiesta es un lugar siento yo que lo que comentamos en la comunidad a veces cuando hay mucha inocencia siento yo todavía en el pueblo pues todavía podías ver algunos milagros siento yo porque a veces cuando ya nuestra juventud ya empieza ya no al respeto ya no lo creo que no es cierto eso mismo la falta de fe siento yo que se va desvaneciendo y no aparece y es cierto no 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 pasa nada pero cuando hay mucha inocencia de los milagros hay un respeto cualquiera siento yo que puede encontrar esa parte no esa parte espiritual está los jóvenes están muy distraídos es muy difícil hacerlos enamorarse de los movimientos de las tradiciones pues las los medios masivos de comunicación están nos están atrayendo demasiado no pero estamos tratando de contrarrestarlo también nosotros con eso aquí hay muchas páginas asociadas a cupilco desde desde lo religioso y también en lo político no aquí de manera local y estamos siempre ahí con ellos este tratando de de que se unan a este a esta identidad que tiene cupido que no la perdamos muchos de los elementos culturales de esta región de la chontalpa tabasqueña se han podido conservar dentro del museo comunitario y siguen retroalimentándose afuera en la vida real cupilco y su gente siguen firmes en sus costumbres aunque su lengua náhuatl haya perdido presencia sus tradiciones de fiesta de la genrama la astronomía todo eso lo siguen vigente aunque sus traducciones de su palabra lo pierden pero eso si no lo pierden esas tradiciones los rezo y todo eso me gusta mucho la unidad que hay cuando se trata de hacer fiesta en otros momentos también de tristeza desgracias en muertes se ve mucho el apoyo de la gente se entera alguien ya hay un difunto pues y van todos a dejar su ofrenda apoyar a la familia y en esto de fiestas lo que no puede faltar en la comida no a pesar de la situación económica que puede haber siempre hemos estado aquí de fiesta mucho por mucho tiempo pues queremos por mi parte y por parte de mi familia invitar a la comunidad que tengamos la fe en dios y en la virgen y que sigamos apoyando estas tradiciones que se han venido dando de hace años y que esto continúe para que nuestra familia o nuestros hijos sigan con estas tradiciones para que no se termine al contrario se siga sumando más con la virgen de la asunción como estandarte cupilco se abre al mundo y lo hace partícipe de su propia tradición festiva así es este rincón tabasqueño que se prepara y abre sus puertas a todos los peregrinos que son fielmente atraídos por la chunchita por la mamacita por la cupilqueña quale no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.